Además necesitamos el escenario para presentar a ella. Bueno, una mujer que... El himno de España no tiene letra y nos da igual, porque ¿pa' qué? Pero el himno del orgullo tenía que tener letra, tenía que tener música y tenía que tener de todo. Y si lo tiene, es gracias a ella. Señoras, señores, con todos ustedes... ¡Mirela! ¡Mirla! ¡Mirla! Ya no vuelo a ras del suelo, si hay un cielo al temprano. Soy yo, soy yo, yo el huracán. Soy yo, soy yo, yo el talismán vendedor. Conmigo vuela, conmigo elefante. Soy como soy, soy, soy como soy. Soy yo, mi mundo, mi creación. Resistiré ser el ganador. Inmortal, fiel a mí, invencible al fin. Soy como soy, soy, soy como soy. Soy yo, mi mundo, mi creación. Resistiré ser el ganador. Inmortal, fiel a mí, invencible al fin. Mi corazón se vuelve fuerte, sabe ya su identidad. Ahora muestra cómo siente, con uno sin vanidad. Soy yo, soy yo, yo el huracán. Soy yo, soy yo, yo el talismán vendedor. Conmigo vuela, conmigo, como dice. Soy como soy, soy, soy como soy. Soy yo, mi mundo, mi creación. Resistiré ser el ganador. Inmortal, fiel a mí, invencible al fin. Arriba, Madrid. ¡Arriba, Madrid! Soy como soy, soy, soy como soy. Soy como soy, soy, soy como soy. Soy como soy, soy, soy como soy. A ver ese grito de guerra de la puerta del sol. Soy como soy, soy, soy como soy. Inmortal, fiel a mí, inventible al fin Soy como un sol Inmortal, fiel a mí, inventible al fin ¡Como dice! Soy un mundo, mi creación Resistiré sed el ganador Inmortal, fiel a mí, inventible al fin ¡Arriba mí, inventible al fin! ¡Arriba mí, inventible al fin! Soy como un sol Soy como un sol ¡Arriba mí, inventible! Soy como un sol Soy como un sol ¡Muchísimas gracias!